Llevan a cabo en rueda de prensa la firma de un convenio de colaboración entre Amexme, Capítulo Cozumel y Coparmex, que engloba vertientes como la capacitación, redes de negocios, entre otras, en beneficio de los agremiados, explicó Vilma Padilla Barbosa, presidente de Coparmex en la isla. Este convenio de colaboración tiene tres vertientes principales. Una es la capacitación. Queremos, a través de la educación, incentivar, cultivar, promover las empresas. Entonces, a través de esta alianza podemos incentivar la capacitación. Otro aspecto importante es el networking, las redes de negocios que podamos realizar entre nuestros agremiados. Y la otra vertiente es realizar también en conjunto eventos que incentiven, que mejoren a nuestras empresas. En este momento disruptivo en el cual vivimos y pasamos y estamos en una pandemia ante el COVID-19, el hecho de poder unir esfuerzos es altamente loable. Por su parte, Ana López, presidenta interina de Amexme, Capítulo Cozumel, afirmó buscarán seguir empoderando a las mujeres. Este convenio de colaboración refuerza y amplía la relación interinstitucional para trabajar unidos por igualdad sustantiva. Estoy segura que colaboraremos de manera coordinada y cercana para poder lograr que nuestras empresas permanezcan sólidas permanezcan sólidas como antes de la pandemia. Vamos a empoderar a las mujeres económica y políticamente. Con ello, impulsaremos su autonomía y presencia en todas las áreas. Nuestro país requiere de mujeres preparadas que aporten su talento, creatividad y experiencia para resolver situaciones del día a día.